A ver, famofobia utiliza reconocimiento de voz, por favor asigna un micrófono predeterminado A ver, hola soy Wither, gracias por la sub Vale, ahora me pongo de pie y todo eso Vale Uy, tengo manos Vamos a ver El menú de esto, donde estaba A ver, yo para ver el chat Para ver el chat, a ver si no se me lía esto Y no se me pone Joder, se pone en primera persona Y si hago así A ver, dame un momento que no sé por qué sale en primera persona esto A ver, ahora Vale, perfecto, ya funciona Ánimo mapacha, saludos Saludos de la mapacha que va para el trabajo Saludo pati mapacha Vale A ver, Nia, como chota se usa He jugado dos veces He jugado dos veces Por cierto, me puedes poner que estamos jugando a famofobia Por fin Que ahora mismo no puedo ver Pero si es domingo Ileana trabaja todos los días del año Pago el contrato A ver Multijugador Conectando No, no Crear sala privada En En USA para que Para que Nia se pueda meter A ver Nia Voy a crear una sala privada Vale Código de invitación Ahí está el código No sé si lo ves Se pone US 484955 Te tienes que meter en En multijugador Y ahora sales por aquí conmigo En esta casa Me voy a pedir El negro que es el que siempre muere primero No Porque en la oscuridad no va a saber poco Me voy a pedir El carapanoli este Vale A ver Que me estáis diciendo No Oki No Oki No Hoy no tengo puntos para asustarlo Ah Gracias Por cambiarme el este Pero ponme el código El código es 48 En USA En servidor US 484955 Y la rima Tiene Premio SSManti Gracias Gracias Y ahora me pondré de pie O puedo jugar sentado Voy a jugar sentado Al principio Lo único no la puedo bailar a Nia Hostias Le voy a dar Hostias Coño Nia eres un señor Eres un señor Oye si oye Si el juego se tiene que ver Hola Nia Te toco la cara Hola Espérate que yo no sé Cómo Y a ver Nivel 1 Claro Ahora hay que configurar el audio Y todas esas mierdas Se me escucha fatal Yo no te escucho Se te escucha Ah coño Darme un momento Darme un momento Darme un momento Que yo sé por qué no la escucho Darme un momento A ver Háblame Y no sé si te escucha Si no se te escucha Yo no la escucho tampoco Hola Bueno ¿Tú me escuchas en el juego? ¿Qué me miras? Si me escuchas en el juego Pues yo a ti no Tienes que configurar A lo mejor en opciones A ver si veo algo yo por aquí de opciones Espérate Es que ¿Dónde están las putas opciones? En este sitio Yo te acaricio el pelo No veo el chat Tengo que salir Ya está con sus cosas turbias A ver Salte de la sala Y configura algo del sonido En el juego Porque no sé cómo se configura ¿Vale? Guapa Mira, mira Te meto los dedos en el ojo Ya te Ya te La 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 Ahí va Que no puedo creerlo Que no puedo creerlo Me río mucho Voy a ponerme de pie ¿Vale? Voy a ponerme de pie Espera Quédate ahí No, no, no Déjame en paz Quita, quita, quita Espera, espera No, no Quiero que te vea muy cerca No, déjame Alta la policía Acoso Acoso Ah Ay, que tiene lo de levantar así la mano Y te vas para atrás No me gusta eso Espera un momento Espera un momento Qué estrés Este puto juego Se me escucha En el casco Al que me mueva ¿Cómo? Va como avestru Le va a picotear La pilita Vale Me voy a poner de pie ¿Vale? Chicos Dame un momento Vale Dejo un momento el casco Para Para allá Es que de pie mola más A ver Vamos a ver Eh ¿Dónde está? Aquí Alexa Enciende la luz Alexa Enciende la luz Gracias Gracias Alexa No sé el chat del juego Ya lo sé Pero no es culpa mía Que no saben configurar el micro Pero bueno No pasa nada A ver Me salgo de la sala Un momento A ver si es alguna cosa mía ¿Vale? A ver Espérate Vamos a hacer la prueba Del Aquí le pego a algo Aquí le pego a algo Bien Perfecto Aquí le puedo pegar a todo Coño Que alto estoy ahora Bueno Se ha ido Mía se ha ido Voy a salir de la sala Para Para configurar Que te tiene No Coño Espérate Que se le está yendo la pinta Esto Y se ha quedado En primera pantalla El chat Joder Un momento Es lo que tiene la realidad virtual Que falla muchísimo A ver No sé Lo tenía que pulsar para hablar Ah Vale Pero te tenías que quedar ahí Haz otra sala Ahora la hago Espera Que tengo que configurar otra cosa Dame un momento Vale A ver si se te oye Tengo que configurar Porque tengo puesto ahora mismo El ajuste de VR Que estoy sentado Pero voy a jugar de pie Porque mola más Vale Bien Bueno Bueno Que pasa No salen los ajustes Estos de mierda Ahora Eh Desactivado Vale Calibrar altura A que vea altura Al final del modelo Del personaje Con el de tu cuerpo De la vida real Solo Sea visible Para los demás jugadores Es durante la partida Multioda Por favor Ponte Y presiona el botón Calibrar Pues calibra Completado Perfecto Minuto Vale Voy A ver Eh A ver Eh Multijugador Crear sala Hostia Aquí está Aquí está la sala Eh Sala US 072791 S S Hacemos porra De cuántas veces Dice Nia Come cola Espérate que se la escuche Que yo no lo tengo muy claro Bueno Bueno pues yo voy a Uh Vamos a ver Voy a ver si meto alguna aquí Ahí Vamos Ahí va Ahí está Nia Hola 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 Uy te oigo Espérate 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 Habla Habla un poquito Hola Hola Nia Uy Se ha ido otra vez Se ha ido Nia Pero se la ha escuchado Yo por lo menos la he escuchado Se la oía ¿no? Vale Pero quería saber Si está muy alto Hostia Espera 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 Hostia Espera Que se te oye súper fuerte Dame un momento Dame un momento Hostia Hostia Se te oye como Dios Es que soy Dios Dios Chaval Se te oye muy fuerte Muy fuerte Cuenta un chiste O algo O canta Canta Yo no quiero ser un tío No Espera 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 Relaja 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 Hombre Relaja Espera Tengo que tomar Tiene la foto ¿A quién? A mí ¿Por qué? No te muevas Pero porque tengo Porque tienes los brazos Como tonto Claro Porque tengo los brazos Porque he dejado He dejado las manos Hostia Soy súper alto Para ti ¿Ya? ¿Puedo cogerme las manos? No mames Güey ¿Puedo cogerme las manos o no? ¿Por qué hay una pelota aquí? Porque la tengo yo en una mano ¿Ves? Mira Mira Nia Por favor Mira ¿Ves? Mira Mira La tiro así Oye ¿Por qué soy tan alto? Hostia Espera Ay coño No llego Hay algo en la vida real Que me interrumpe Mira 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 ¿Te gusta? Mira como bailo Te van a hacer un poñetazo Pues yo si puedo Mira ¿Puedo golpear? Venga Si no mueve ni las manos A ver Esperate Joder Las putas opciones Que no tiene opciones No me gusta el sonido ¿Por qué no te gusta el sonido? Espera Voy a ver si dicen algo en el chat Porque Le suena la voz de fantasma Sí ¿Tú puedes escuchar el stream? A ver si se te oye bien A ver Espera Espera Soy muy alto Bésame tonto No te muevas Que me ha dado mucho miedo Joder Que alto soy Mira Yo hasta aquí Se le oye bien Le suena la voz de fantasma Vale Sí Se te oye bien Mira Voy a cambiar de peso ¿Qué? No te aproveches a mí Ahora me he cambiado ¿Vale? A ver Deja de seguirme Que me pone muy nervioso En primera persona Ve al letro ¿Qué haces mirando contra el sofá? Ahí la virgen Es que quiero que Ay ¿Cómo lo quito? ¿El qué? ¿Cómo quitas el qué? Escape ¿Qué quieres que haga? Mira Aquí En la esta Hay un sitio donde pone Personaje Si le pulsas aquí Ahí Ahí Vas cambiando el personaje Vas cambiando el personaje ¿Esto eres tú, no? Yo soy Sí Yo soy el Tolaire Esa te gusta Esa te gusta Pues todavía Sigue siendo el mismo señor Pero bueno No pasa nada ¿Cómo lo quito? Esto para qué A ver Habla Ah Ah Así Así te bajo Y te subo el volumen Ah Vale Yo le doy aquí a personaje Y cambio solo O sea No Sí Pero a ver Tú sigue siendo la misma También Ah Sí Pues no sé ¿Y ahora no he cambiado? No A ver A ver A ver Vamos a ver Mistriz A ver a tu muñeco Muy No sé cómo Tonto Pero porque Se mueve como Se movería una persona normal ¿No? Sí Así Madre mía Una persona normal De esta Así Todo el día Claro Tú me ves a mí Pero yo Yo solo te veo a ti Acacando Y acercándote demasiado Para Stop 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 Ya verás tú Con los fantasmas Venga A ver Un momento Y espérate al striptease Dice Entre el el avestrum Picapillas En la carita Que ahora Y ya estoy En el juego Hecho Por cierto Este juego está en PC Y cualquier Quien quiera jugarlo Con nosotros Bueno a ver No me gusta el sonido Me estresa mucho ¿Por qué? ¿Qué te pasa con el sonido? A ver A ver Que Mira Si me pongo así Solo te escucho En mi casco izquierdo Y si me pongo así Te escucho en el derecho Claro ¿Sabes por qué? Es por la dirección En la que está el sonido Yo igual Pues no me gusta Pues come cola Mira Es come cola Mira lo que tengo ¿Qué? A ver ¿Dónde me llegan los brazos? Este es mi pecho Mírame Deja de mirarme el paquete Mira Mírame a la cara Vale Que no te acerques tanto Joder Ahí Esa distancia Esto Joder A ver Mira Mira ¿Las manos dónde me llegan? La cabeza Vale ¿Y aquí? Los hombros O sea Espérate Estoy Estoy con las manos hacia arriba Todo el río Ahí los levantas todos Vale ¿Y aquí? Sí Pero estoy en el que estés como tonto Vale A las chichis ¿Aquí a las chichis? Hostias Espera Claro Es que me está haciendo mal Voy a salir un momento ¿Vale? Ahora hablamos Ahora te hago otra sala ¿Vale? Ahora hago otra sala A ver chicos Es que Es que Parece un toro Lo pezó en el picayelo Es que Es que a ver ¿Vale? Es que soy demasiado alto Es que soy demasiado alto Voy a poner Voy a poner A ver Opciones Ajuste de VR Sentado Es que dice que estoy sentado Claro Es que Ese es el problema Aplicar Ahora Ahora soy más Ahora soy normal Vale Ahora soy normal Bueno, nunca he sido normal Pero ahora soy normal Vale Eh... Menú Venga, Nia Lo tengo otra vez Eh Ahora métete en esta sala otra vez Pongo US Porque tú eres de US Bueno, eres de esa parte del mundo Eh... Crea sala privada Ahora Ahí Es US Guión 642718 Espera Lo mira así de reojo Para que lo veáis Vale Gracias Manty Joder Manty Te tengo que hacer Vale Hola Ya te veo Vale A que ahora ya soy más normal Vale Sí, ahora tienes los brazos donde deben de ir ¿Y a dónde me llega esto? Chichis Bien Uh... Me llega la... ¿Me ves mover los deditos? A ver, ¿bájalas? No 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 me ves mover los deditos Que no te acerques tanto Tú estás viendo el stream Joder Que no te acerques tanto Que esto es... A ver Lo voy a ver Que chupa la cara Porque tengo la cabeza agachada ¿Por qué soy un tío? Porque ahí eres un tío Que ojo mamá Que no te acerques Acoso sexual Díselo a la mano Díselo a la mano Joder 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 Bueno, a ver Aquí Este sitio es para entrenar, ¿vale? Tienes que entrenar tú sobre todo Porque yo Para agarrar las cosas Tengo que acercar con la mano Y las agarro Tú no Tú tendrás que dar al botón ¡Coño! No te acerques tanto La costumbre Acarga el crucifijo No puedo agarrar el crucifijo Es que me hace mucha gracia A ver Vamos a ver ¿Qué se puede agarrar? Por aquí se puede... No, bueno De aquí no se puede agarrar nada Ah, sí La linterna esta Mira Mira Ah, mira Esta es inflaojos ¿Te da la luz? ¿Cómo que no? ¿No ves la luz? ¿En la pared? ¿Por qué no me contestas? No te digo Ah, no ¿No ves la luz? Bueno, basta, ¿vale? Uy, bueno Se me ha caído Me tengo que agachar Joder ¡Puta madre! Ahí va Ahí 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 Toma ¿Puedes agarrar esto? Que tengo en la mano No No puede, ¿no? Vale Porque a lo mejor aquí no puede Y si te lo dejo ¿Cómo se agarra? Espérate Mira A ver Que aplazo todos los... No, espera, espera No aplastes nada No aplastes nada No te acerques tanto Por favor Soy impresionable A ver Te la dejo aquí Mira Aquí, aquí Mira Aquí ¿Vale? Ahí Está ahí Te la dejo ahí ¿Cómo enseñar...? Espérate Que alguien se ha suscrito Jaime78 Gracias por ese follow Voy a leer el chat Tú sigue probando cosas Y se te jodieron los comandos No, no El de puta madre se ha oído El juego era de miedo Sí, me lo escuché Vale A ver Te explico de qué va el juego No te acerques tanto, por favor Sí, sí Es que no es Es que no es El juego Va Tenemos aquí unos contratos ¿Ves? En el tablón este En la sala de salido Tenemos unos contratos Para ir a hacer un exorcismo Bueno, un exorcismo Para Investigar Qué pasa En la zona En la que vamos a ir Hay diferentes tipos De fantasma Eh Joder Es que das mucho miedo Endereza Endereza la cabeza No te muevas como Ahí Quieta Es que si quiero verte Como tú eres Como tú eres más bajo Que yo Ah, ahora yo soy bajito Que tú puedes La mano a la cintura Porque estoy poniendo La mano a la cintura Bueno, a ver Mira Le damos a contratos ¿Vale? ¿Quiere? Mírala Como si te estuvieras Así Nada Que no No me estoy tocando Nada Si quiero hacer algo Tendré que hacer así Así Ya Mira el mapa Mira el mapa ¿Vale? Estos son los contratos Que tenemos ¿Vale? En cada sitio Hay que hacer una cosa Sí Vamos a ir a Willow ¿Vale? Que creo que es fácil Que es la street house ¿Vale? Y esto es un contrato Sí, yo te sigo Esto es un contrato ¿Qué? Yo te sigo Vale Esto es un contrato Para principiantes ¿No? Que es Recomendado Para los cazamantones Que no te juntes Tanto Yo lo veo esto Como si estuvieses aquí Es que A ver Me estoy mirando Vale Y se va al baño Y se va al baño Es que quiero Voy a leer el chat un rato Porque si no Es que si no Era directo de susto Lo de risas Yo creo Yo creo que es de No sé de qué es ¿Habéis visto? Vale Venga Vamos a seleccionar Este contrato Y ya Y ya Bueno Yo estoy Yo estoy listo ¿Pero qué hacéis? ¿Y cómo se le da listo? Pues hay un botón nuevo Mira ¿Lo ves? Mira Te lo señalo Ah Estoy listo Vale Ya 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 Uy Qué bonito Uy La luna Uy va Bueno Vamos A ver A la gente Pero ¿Qué hace Nia? No sé qué hace Nia Vale Creo que Nia Tiene que cargar primero Para que me escuche Mira Nia Ya eres una chica Hola Sí Hola Vale Ah mira Ya recoges cosas Ah mira Ya veo las luces Hostias Espérate Vale 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 A ver Vale A ver Vamos Mira Espera Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mira Esa es la casa ¿Ves la pantalla del ordenador? Esa es la casa Mira Aquí hago así Y enciende las luces ¿Has visto que he encendido las luces? Pero no te acerques tanto Que estoy delante del ordenador Mírame No te acerques Quita Quita esa mierda de ahí Venga Mira Te lo hago otra vez Para que vea las luces Controlar Suprimir Y enciende las luces ¿Has visto que he encendido las luces? Hay que hacer muchos comandos ¿Lo has visto? Sí, claro Vale Vale, pues bueno Vale Pues a ver Los objetivos ¿Muardo esto? No lo sé Es que yo utilizo las manos ¿Sabes? Pues no me digas que puedo Uff Era mi sueño Pintar ¿Qué haces? Pintar penes Porque hay aquí algo Y no se puede recoger A ver Los objetivos que tenemos El objetivo uno Descubre el tipo de fantasma Al que te enfrentas Vale Yo como soy más chulo Yo tengo una libreta aquí En el bolsillo ¿Ves? ¿Ves la libreta? Una libreta Que no es una libreta Esto parece un puto Pero no te A ver A ver A ver Lee desde la distancia Lee desde la distancia A ver No me canso Aquí Espera Así le nea Así le nea Metiendo la cabeza Dentro de la libreta ¿Tú estás viendo el stream? ¿En serio? Te voy a poner aquí Me lo voy a guardar Que me voy a mover Para ver el stream Por favor Una de pepinillos Una pizza con Con anchoas Y Es que tengo bolsillos Tú no tienes bolsillos Yo sí A ver Voy a leer el chat Tú investiga Tú investiga por ahí Ahora vengo A ver A ver ¿Qué dicen? No sé Joja La peonza ¿Cómo fue el cambio de género? Nia Te dice Manti El juego de miedo Que la cara del peor A que parece psicópata Pone cordura 100% Es verdad Que tenemos un medidor De cordura De cordura Vale 100% Bueno ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? ¡Deja las radios! Coño Qué susto me estás dando A ver A ver ¿Ya? ¿Deja de jugar con la lucecita? Vale Gracias ¿Te estás quieta? Vale A ver Tenemos que hacer El objetivo número uno Que no puedo Me voy a señalar Con los tres dedos Objetivo número uno Descubre El tipo de fantasma Al que te enfrentas Tú tienes que tener Una libreta como esta Te la voy a poner más lejos Para que la leas bien Como esta Donde puedes elegir Que Que Hostia Espera Que me la cambio de mano Donde Donde puedes elegir Joder Espérate Es que no sé A ver Aquí Vale Que no te meta dentro del libro Vale Donde puedes elegir Varias cositas Vale Este es nuestro caso El caso dos Nombre Carlos Johnson Pero Si es que Si te pones delante No leo Es que te pones delante Ay Perdón Vale Joder Tío En serio Esto es muy Nunca he jugado yo tampoco Bueno He jugado una partida Pero no sabía que me sabía Esta la luz Por favor Esto es acoso Bueno A ver Carlos Johnson Vale Se llama El señor Que nos ha dicho Que tenemos que hacer Cosas aquí Llaves Llaves Que hemos hallado Tenemos una llave La llave de la puerta principal Que creo que está en la mesa ¿Has cogido ya la llave de la mesa? Ya la cogí Vale Perfecto Sí Objetivos opcionales Vamos a dejar los objetivos opcionales ¿Me quieres? ¿Qué haces con las cosas de los cazapantasmas? Me cago en la leche, macho Bueno A ver La viste Rubén No te hagas el tonto ¿El qué? La viste Rubén No te hagas el tonto Te has metido dentro del armario Es que nos llevan las gafas de lejos ¿Cómo? Ah bueno Espera No sé lo que estás diciendo Pero bueno Bueno Vamos a ver A ver Nia Nia Espera A esa distancia estás bien A esa distancia me parece que estás bien Controles No No es lo que checa los controles Está chequeando los controles Correr Vale Yo correr Bueno Yo solo puedo Agarrar Soltar Eso es lo que quería Soltar Ajá 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 Vale Ahí El objetivo 2 El primero es descubrir que es fantasma No, no estará ahí Yo te dejo ahí con tus cosas Yo te voy contando cosas ¿Vale? El objetivo 2 es purificar la habitación Usando incienso Entonces tenemos que llevar incienso No sé si va a pillar el incienso El objetivo 3 Un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal Yo ya estoy siendo testigo de eso Así que creo que sí El objetivo 4 Consigue que el fantasma apague una vela O sea que te apague una vela Entonces habrá que llevar una vela A ver Y ahora nos hacen un resumen He investigado un poco por ti Parece que el fantasma se llama Carlos Johnson ¿Quieres dejar el ordenador? Vale Se llama Carlos Johnson ¿Qué te aterriza? ¿Pero por qué te mueves como si estuvieses poseída? A ver Mira Me está bajando la cordura Mira Mira Me ha bajado la cordura Mírala 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 99% Vale Este fantasma Ahora ya He subido al 100% A ver Voy a leer el chat un poco Para los manos de la belleza Los dedos de debajo de la cintura Es el puñetazo de mi barrio La peonza otra vez Pero ya Lo hago de lejos Es que es la polla A ver Mía No sé cómo van a saltar las cosas Yo sí Yo abro y cierro las manos Mira Mira que es fácil Así ¿Pero por qué te metes dentro de mí? Qué mal ha sonado eso Vale Vale El fantasma se llama a Carlos Johnson Para entrar y preguntarle Carlos, ¿estás? Y te diga El de los cojones largos Y eso Este fantasma se comunica con todos los miembros del equipo Puedes llamar por su nombre Para enfadarlo Y así obtener algo de actividad paranormal No digas el nombre de Carlos Salgo corriendo Carlos No, no No lo digas Asegúrate de utilizar el diario Carlos Y apuntar las pruebas que encuentres Vale Pues nada Pues a ver Agarrar Parece esto una escena de una película forma O sea, en serio ¿Qué es LMB? ¿Cuál es ese botón? Pues será el del mando ¿Estás jugando con mando o con teclado? Ah Rosy, dentro de nueve meses das algo ¿Para que sí? También puedes llamarle Rubentito para espadarlo Oye, espérate Me voy a poner descalzo Porque... Chicos Esto va a ser muy duro Esto va a ser muy duro Bueno A ver ¿Te has tirado algo al suelo? No sé qué has tirado Ah, tengo el diario Vale Vale, el diario Vale Es que tú tienes el mismo diario Ay, sí ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé el M? N A ver E Posesiones malditas Posesiones, ¿verdad? Son una posesión maldita En cada contrato Tenemos que investigar Con las cosas que pasan Qué tipo de fantasma Medidor de pruebas Protector de dos Huellas de... No, no, no Espíritu Ah, vale, vale, vale Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces a la de rodillas? No, esto es acoso Tío, en serio A ver ¿Esto qué cojones es? ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es Me voy a llevar la linterna Que creo que es lo que vamos a necesitar Creo que la linterna Es una cosa buena Y una cámara de fotos No, es que solo Es o tú o yo La linterna Tú llevas la linterna Infla ojos ¿Tú crees que yo? A ver ¿Dónde está la cámara Del stream? ¿Tú crees que yo puedo estar así? ¿En serio? ¿Me la guardo? Ah, mira, mira Ah, mira Se las puedo llevar en el bolsillo Uy Espérate Que tienes algo aquí Entre medio de las piernas A ver Vale No, que se me ha caído Coño Que tenías esto Joder, la radio esta La radio de mi abuelo Claro, claro Mira Esto es para 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 mierdas paranormales Que no sé No sé lo que A tomar por culo A ver ¿Qué? No, este es el medidor De De movida paranormal Paranormal Creo Buah Espera Aquí estoy descubriendo los botones Vale, espera Te voy dejando objetos aquí en las En las estas ¿Vale? Ay No te acerques tanto Otra cosa que has tirado suelo Espera Yo te la recog No, vale La has recogido ya Esa es la cámara Solo funciona cuando salgamos ¿Vale? Ah, ok Voy a buscar en Google ¿Qué te quieres llevar tú? Espérate Estoy buscando en Google Mamitas culonas No, es que sí A ver Espera Espera un momento Juego paranormales De cintura para abajo Se quedó sin batería Dime la cintura Que te has quedado sin batería De cintura para abajo A ver Que has tirado al suelo Hay algo aquí en el suelo A ver Yo puedo llevar dos objetos Llevo Una linterna Y una cámara de fotos ¿Vale? Yo que sé Pues llevas cuatro No, llevo No, no llevo cuatro Llevo el Llevas una linterna Una cosa amarilla Que parece un multímetro Esto no sé lo que es Esto venía ya conmigo Solo le doy suena Es un huevo aquí, taki, creo ¿Qué? Llevas el libro Sí Llevas una cámara Sí, llevo una cámara Y la esta Pero ya no puedo llevar más cosas Porque no ¿Qué has tirado? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No tiras nada Había que hacer No sé qué de incienso Decía Has tirado el libro Aquí hay un libro ¿Qué es mi libro? Lo has tirado al suelo Toma Lo tengo aquí Te lo dejo aquí Es que creo que la cagué Porque ahora Si doy a este click Lo tiro todo No sé por qué Pero tíralo donde se pueda recoger Por favor Bueno, vamos a ver Este PC Mira, yo no quiero eso Es para que cambio el botón Otra vez Has tirado el linterno Espera, que la recojo Que está en el suelo A ver, sentar objeto A fin, ya No Espérate G ¿Esto es una G? Espérate, que tienes Vamos a apagar la puta radio Vale, a ver Tú sigue investigando A ver Yo voy a ver La tula El cambio de género falló De cintura para abajo Se quedó sin batería Juego paranormal ¿Cuánta gente nos está viendo? Ahora, me encanta Vale, ya está, ¿no? Ya lo tienes Vale, ¿cuánto son? ¿Qué llevas? Esa es la Para ver cositas La linterna Vale Solo la linterna Lleva esto también Esto que te dejo aquí Eso es lo de para ver Cuando hay fantasmas Pero en serio No digas Carlos Cuando entremos Vale Lo vas a decir Eres un Me vas a trolear No, te lo voy a decir Porque me da miedo Vale Vale Linterna esto y ¿qué más? Vale Lleva otra cosa Eh, ya está O sea Lo suyo es que alguien Se quedará aquí Pero como somos dos Vamos a ello Esta es el mapa de la casa ¿Puedes llevar más cosas? Yo que sé Lleva la radio esa A ver si nos dice algo Por la radio Yo que sé Pero El fantasma Te habla al oído ¿Esa es la radio? Sí, esa es la radio O puedes llevar la cámara Si quieres Uy, ¿puedes llevar la cámara? No, la radio Objetivo 1 Descubre el tipo de fantasma Eh, solo puedo llevar Tres cosas Tenemos que En casa En la casa Tiene que haber incienso Vale Vale Bueno, pues voy a abrir la puerta ¿Ya? Tú tienes la llave Sí, voy a abrir Voy a pillar Voy a abrir la puerta Vale A ver ¿Quién me quiere jugar? Esa es la casa ¡Me da miedo! Pero no digas No digas el nombre Que empieza por C ¿Vale? Vale Que yo salgo con él Que yo me acojono, eh Vamos para allá Adelante Paco Paco el de los cojitos Tú brinco menos siempre No, porque tú tienes la llave Abre Paco Paco ¿Hay alguien en casa? Hay un mando de la tele A ver, alúsame aquí Hostia, que he encendido la tele sin querer ¿Qué es esto? Ve los puñetas de este incienso No lo sé, que hay que investigar Joder, que susto me ha dado ¿Quién ha sido el cabrón que me ha dado el susto? Vale Es el puto Starun Que susto me ha dado, me ha asustado Abre la puerta Abre, abre Uh, hay una columna vertebral en el suelo ¿La quieres coger? Sí Es que solo para llevar tres cosas ¿Pero la columna para qué la quieres? A ver, ¿dónde? ¿Dónde estaría el incienso si tuvieras una casa? En la I, de incienso No, Rubín ¿En qué parte lo pondrías? No lo sé La sala, ¿no? ¿En qué? Oye, alguien me está respirando a la oreja Vamos a abrir esta puerta Soy yo Oye, ¿sabéis que se pueden encender las luces? Ah ¿Estás sufriendo ya? Mira, una cuchara Espérate que no sé cómo se... Ah Pero abre cojones ¿Cómo se abre la puta puerta con las manos? A ver, quítate Ah, que tengo que empujar Hostias, esto es el garaje ¿Vale? Aquí en el garaje yo no ¿Hay luz? Sí, sí, hay un extra de luz Vale Vale, aquí están los de... Aquí no hay incienso No, aquí no hay incienso Me pica la nariz No, 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 no Pero no seas cabrona Y no me vayas apagando las luces Carlos, cómeme los huevos Hola Hola A ver, que tenemos que buscar el incienso Por favor No me seas troll Es que debería estar aquí, ¿no? No, no Pero que hay más casas Hay parte de las casas que no hemos visto La habitación Pues hay que seguir La columna esta vertebral ¿Qué? ¿Qué es esto? Hostias Ah, claro Es que son pruebas Hay que recogerlas Vale, vale Una columna vertebral Mira, hay un lab Vale, no pregunto nada Tengo un lab Tengo aquí Vamos por culo Vale A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, tenía un gato ¿Dónde está Nia? Esto es el baño En el baño En el baño hay gente que se pone incienso Para hacerse cositas Incienso No, por aquí no hay incienso Ah, ahí hay una vela ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Sal del baño ¿Tienes pipí? ¿Dónde está la vela? Pues fuera ¿Ah, del baño no? No, está fuera Pero no apague las luces Tú deja todas las luces encendidas Que la luz la apaga el fantasma Aquí hay otra habitación Pues vamos a la habitación ¿Cómo se abre? ¿Tú abres las puertas? ¿No lo puedo abrir? ¿En tu casa tú abres las puertas así? Metiéndote medio cuerpo dentro de la puerta Ahora, ahora Tenemos un problema, ¿eh? Para abrir las puertas Vale ¿Se apagaron las luces? Sí, es que las apaga el fantasma Eh... Bajas tú ¿Seguro que hay? No ¿Seguro que hay incienso abajo? Tu cola Venga, pues bajamos los dos juntos Dame la mano Ah, claro, que tú no puedes volver Carlos Me voy ¡Carlos Johnson! ¡Carlos Johnson! ¡Cómeme los huevos! ¡Carlos Johnson! ¡Cómeme los huevos! La he dejado sola, ¿eh? ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Vale, vale Ya está Espera que voy a ver el chat un momento Voy a ver el chat Porque anda como el jorobano te dan Fácil ¿Qué pasa? He dormido 13 horas como un titán Está José ahí ¿Qué pasa, José? Venga Vamos para allá No digas el nombre con C No lo quiero porque eres muy cruel Tú eres la que Tú has empezado a llamar al fantasma Por ahí no Vamos por aquí Vale, espera Espera, espera Cierra esta Ya bajaremos al sótano Aquí hay Aquí hay una vela ¿Sabes qué se pueden ¿Sabes qué se pueden abrir los cajones, no? A lo mejor hay inciensos los cajones A ver, espera Tendrá que haber un apagador, ¿no? Aquí está Un encendedor Yo tengo una vela ¿Me la puedo guardar, la vela? Ah, sí Mira, me la guardo Me he guardado la vela, ¿vale? Porque Nos tiene que apagar la luz Pero claro, necesitamos un encendedor Para la vela Joder, para abrir la puta puerta Oh, qué bonita la habitación Oye, aquí hay luz Aquí hay otra habitación A ver, ¿cuál? Aquí hay otra habitación Vamos para esta Esta primera Hay que buscar el incienso ¿Hay incienso por aquí? No, una lab Madre mía, qué pedazo de... No, el libro no quiero coger el libro Hostia, tú No sé si no No sé ¿Qué haces con el muñeco? Nada Podemos hacer una cosa Espera, soy hombre No, eres mujer ¿Y por qué soy tan alta? Soy más alto que tú Vamos a la otra habitación A ver si hay incienso Mira, está la habitación Del youtuber Coño Le he dado a una cosa De la realidad Le gustan los coches A este señor Bueno, y el incienso ¿Dónde está? Su padre Eso, abre los cajones tú Que es más fácil para ti No puedo leer el chat Bueno, sí, lo voy a leer No hay nada Sí, pero es que no tenemos encendedor Tú no tienes ningún encendedor, ¿no? No Es que no hay nada aquí Espérate que tengo un problema con... Espérate Espera ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿El qué? 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 Hay una mancha negra en mi pantalla Hay una mancha negra en tu pantalla Pues yo no veo nada, ¿eh? Sí, es una mancha negra en mi pantalla ¿Pero es porque está rota tu pantalla o por el juego? No, es que no se me puede quitar Es como una sombra que está delante de mí Es que la sombra es tu sombra Mía Sal de la habitación No, es una sombra que no es mi sombra Sal de la habitación No, que no se me quita Pues vamos, sal de la casa Sal de la casa Vamos a la... A la... A la furgoneta A la furgoneta Vamos, vamos A ver, a ver qué ha pasado Porque... Vamos a ver una cosa Bueno, a ver Pasar no ha pasado nada El fantasma ha pasado por nosotros hace... Hace un momento Joder tú Que me pica un ojo Espera Vale, total actividad electromagnética Hay nueve ahora en la casa, ¿eh? Mira Eso es cuando el fantasma está... ¿Nueve de cuánto? De... Diez Claro, pues lo has llamado Pero... Pero es ahora Ah A ver, vamos a ver El libro Que en el libro tenemos las pruebas Se me ha caído la... La... La linterna Pruebas Ay, ¿cómo se abrió el libro? Temperaturas heladas Spirit Box Orbes Pues es que no tenemos nada de esto Si es que no tenemos nada de esto Que tengo una vela aquí Que la vela la voy a dejar aquí Para cuando tengamos un encendedor Y yo... Y lo de la... La cámara de fotos No sé para qué la llevo Porque fíjate lo que se hace sin chavar Catarata Está más loca ella que tú Pero eso no hace falta Que el juego lo diga Puta madre Puta madre A ver La cámara me la... Puta madre Esto no sé lo que es ¿Me lo llevo? Sí Me lo voy a llevar Vale, pues a ver Pero no dejes la vela No, la vela Pues cuando encontremos el encendedor Volvemos a por la vela Porque la vela Te la tiene que... Apagar el fantasma Vale Pues si como vamos de locura Estamos como siempre ¿Dónde estás, Nia? ¿Nia? Ah Que te oigo muy lejos No te separes Espera, te voy a llevar esto Esto no sé para qué sirve Pero yo lo llevo Vamos al... Coño Espera, que se me ha caído una cosa al suelo Esto no sé Ah Ah, vale ¿Y si lo puedo poner aquí? A ver Espera Voy a hacerlo No, de aquí no lo revisamos Espera, voy a tirar esto por algún lado Espera, espera, espera No, 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 no No hay nada ¿Y el incienso? Es que no hay incienso Es que... No sé ¿Esto se puede abrir? No Vale Pues vamos al sótano, ¿no? Me tira Ah, pero tú primero Pero tírame Tírame si quieres Lo de Lo de que suba el marcador ese del fantasma Y esa movida ¿Esto? Sí, eso Tírame Tírame, lo llevo yo ¿Lo puedo recoger de tu mano? No Vale, me lo has escupido No Esto no sé para qué sirve Pero bueno Yo lo llevo Yo lo llevo encendido Pon la luz Infla hoja Esa que tiene A lo mejor hay incienso aquí Normalmente en las cocinas Claro, no revisamos No hemos revisado Es que a mí me cuesta mucho abrir las puertas Joder Madre mía, tú ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡Puerta! ¿Qué le ha pasado la puerta? ¡Esta! ¡Hostia! He arrancado la puerta Soy He-Man Está puesta a revés la puerta ¿Por qué no llego? ¡Ay, que no llego! No sé qué pasó Niña, estoy poseído Te voy a cuchillar No me hagas esos sonidos de rata Pero mira, que tengo un cuchillo en la mano Pues, bien por ti Espera, me voy a rascar la nariz Con el cuchillo Mira, soy como tú cuando sales por la calle Que vas con una cuchara Oye, ¿por qué? Mira, si puedo comer así ¿Y por qué tengo la mano mirando a Cuenca? Mira qué me pasa en la mano Vale, voy, voy, voy contigo Espera No, esto no es Esto es lo que tengo que llevar puesto Vamos ¿Llevas algo tú puesto? A ver, espera A la radio Espera, espera Y me imagino que aquí no hay luz, ¿verdad? Para hacer la emoción No Vale, pues tienes que irte primero No, no me trollees, ¿eh? No me trollees Hombre, si quieres bajar yo, madre No me trollees Mira, ¿qué? ¿Dónde estás? Abrúzame aquí Espera, que no te veo Espera, que hay una luz aquí Espera, dame un momento Que hay una luz aquí Ahora Joder, que estás dentro de mí Pero, a ver, la luz acá ¿Dónde? A ver si hay algo por donde Ahí es Price ¿Arriba? No se ve nada Yo creo que no hay nada Pues seguimos por aquí Aquí hay cosas Aquí hay una sierra No, pero no hay nada así interesante Un martillo Fantámano Una pala ahí al fondo Otro martillo Un maniquí de un tío de 100 metros Destornilladores ¿Qué haces con la sierra? ¿Dónde vas? Madre mía, chaval No me estoy solita Si no te estoy dejando sola Si, además lo estás tirando todo Espera, que voy a ver Qué dice en el chat Nia se ha colgado De ruedecito como koala Para bajar por las escaleras No bloquee los sustos Que los sustos Solo se pueden dar cada 16 minutos A ver ¿Dónde estás, Nia? Aquí está el mechero Aquí está el mechero Ah, hay un mechero aquí ¿Dónde? Lo cojo yo Pero si eso es un martillo ¿Qué va a ser un mechero? Ah, no, es un mechero A ver, tiene forma de mechero O sea, espera A ver Esto Esto tiene forma de mechero Pon, pon Tiene forma de mechero Toma por culo el mechero No, no, no jodas Se puede poner el mechero Mira, otro mechero, Nia Mira, otro mechero Ya, Carlos, no por él No, no, no No, no, no No sea No sea No, Nia No, no lo hagas Salgo corriendo y te dejo aquí Apago el juego No, lloro Es que no tengo que hablar en la vida Me dejas sola Eh, Nia ¿Dónde estás? Pero deja de encender y apagar las luces Uff, madre mía Me van a pegar Me va a dar el infarto mundial aquí La verdad Yo sé que no hemos hecho nada Venga Vamos por aquí Hay unas pinzas Sí, son mecheros Todos Todos son mecheros para ti Venga, vamos Vamos por aquí Aquí no hay nada Aquí hay una puerta Hay otro mechero Pero de verdad o de mentira? De mentira Ah, ya sé cómo abrir las puertas Claro A ver Primero hay que buscar la luz Aquí hay una luz No ¿Por qué me he cambiado la? Ahí Ahí, ya está Llaves inglesas ¿Esto qué es? Un palo Ah, un hacha No hay nada Otro mechero gigante Me espanta el culo Hay mecheros Buscando un mechero Es que no puede ser Bricomanía Bricomanía Voy a leer el Coño Nia Nia Eres mala Eres malísima Nia Eres malísima Eres malísima O sea, has pagado para darme el susto tú a mí Coño Un nivel Mira, un nivel ¿Para qué? ¿Qué cojones tiene un nivel? No te la da, Carlos Yo te la había ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Era broma, es la broma, es la broma! ¡Hostia, hostia! O sea, ¿le has dicho su nombre? ¡Era broma! ¿Has dicho su nombre? Sí ¿Le has oído, no? Sí ¿Le has oído? Sí Vale, pues vámonos de aquí Vamos para arriba Ahora está llorando Ahora está acojonada ¡Qué bromita! Ahora está acojonada ¡Qué bromita! Ahora está acojonada Pues hay que buscar el mechero, ¿sabes? ¡Qué bromita! ¿Dónde estás? A ver A lo mejor dentro del coche hay un mechero ¡Qué bromita! ¡Qué bromita! ¡Madre mía! Estás acojonada, ¿eh? ¿Te ha pasado el fantasma? ¿Te ha dicho? ¡Cómeme los huevos! Vale, aquí no hay nada No hay nada ¿Me voy acá? Hay un puto mechero No hay en ningún lado Oye, pues ya está ¿Tú no escuchas? Yo te escucho, yo te escucho Sí, sí, sí No, ¿escuchas el...? No Uy, alguien ha apagado las luces Puta, puta ¿Ha sido tú? No, 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 no No he sido yo No he sido yo No, no se pueden encender las luces Vámonos Se han apagado las luces de toda la casa Nos ha cerrado Nos ha encerrado dentro de la casa Ay, Dios Se me está poniendo... No mames No mames No mames Qué cojones Voy a mamar No, no, no funciona Ay, vámonos Suben unos cagados, eh A ver, ¿qué ha pasado? Mira Cuando ha salido a 10 Era cuando estábamos ahí Ay, mira Mira El objetivo 3 Un miembro del equipo Debe ser testigo De un evento paranormal Que es lo de la vocecita Apaga un fantasma Descubre qué tipo de fantasma es Pues, ¿qué fantasma decimos que es? Paco Claco A ver, ¿qué fantasmas hay? Ay, coño Espera, voy a leer el chat ¿Es el fantasma de A? Antes no Pero en las últimas versiones sí Ahora puede salir de la casa De la casa del fantasma Ah, puede salir de la casa del fantasma Nia está llorando riendo No mames Sí, sí Que viene a hacienda Dime que viene a hacienda Dime uno A ver A ver ¿Qué tipo de fantasma es? ¿Qué tipo de fantasma es? ¿Cachondo? ¿Espiritus? ¿Yokai no es? ¿Pesadilla? ¿Qué chingado? ¿Es un cachondo? ¿Gemelo? ¿Raiju? ¿Raiju es un Pokémon? ¿Qué me estás contando? ¿Espiritus? Yo creo que es Espiritus Los Espiritus son fantasmas muy comunes Son muy poderosos Pero pasivos Solo atacan cuando es necesario ¿Le tocamos los huevos? ¿Al fantasma? ¿Eh? ¿Hola? Nia No te oigo ahora ¿Hola? ¿Hola? Ahora, ahora, ahora sí te oigo Ahora sí te oigo Espera Voy a hacer una cosa Espera Voy a hacer una cosa Que tengas miedo a morir Que me nazca Espera, espera, espera Espera, Nia Espera, espera Joder, espera Espera Espera, Nia ¿Nia? ¿Nia? Joder, qué susto Coño A ver, espérate Que tengo un problema ¿Por qué llevo la cámara así? ¿Ha visto mi mano? Sí ¿Por qué llevo la cámara así? Estoy atrofiada ¿Por qué llevo la cámara así? Dios, qué incomodidad es esto, eh A ver, vamos ¿Cómo se llamaba? No, 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 no No, no, no No, 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 no No me ha pasado cerrado Nia, ábreme Ábreme, ábreme Ábreme Nia, no Ábreme No seas cabrón Ábreme Que no tengo llave Que no tengo llave No quiero Ni abrimiento No abra, no puedo abrir Que no me ha cerrado ¡Ay, ay, ay! Abreme Ábreme Ábreme Tío Abreme Abreme ¡Abreme! ¡Abre! He pasado mucho miedo He pasado mucho miedo ¿Por qué vale? ¿Me has cerrado tú? No, yo no te sirve, te lo juro Ahora pasas tu primera, ¿eh? Ahí Vamos a quedarnos aquí en la puerta Carlos No sirven las luces Carlos Johnson, cómeme un huevo Carlos, ¿estás por ahí? Carlos Cómeme un huevo, Carlos, que estoy aquí Carlos No, otra vez No, Carlos, no Nia, Nia, ábreme No te puedo abrir, no te puedo abrir Nia, ábreme, por favor Ábreme, por favor Nia, por favor, ábreme Ábreme Ay, 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 que viene alguien Que viene alguien Lo tengo detrás Me mató Me ha matado Hijo de puta ¿Eres feo? ¿Eres feo? Es feísimo Nia, ¿me oyes? ¿Me oyes? Nia, es que he muerto, Nia Mira, mira el directo Decirle que mire el directo, por favor He muerto Soy un fantasma, ahora Aunque tengo libros Ahora estás tú sola Rui Rui, no distas Cuídale Vamos a escucharla Jaja, pero apaga la luz retrasado Vamos, Nia Te toca saber el fantasma que es Pon el Pon el directo Pon el directo Si no me ves Pon el directo No sé si estás poniendo el directo No Espérate que ha salido el chat aquí en la pantalla Nia, pon el directo Decirle que ponga el directo Escribirla Coño, que se me ha ido el juego Espera Ahí, ya está Decirle que ponga el directo, chicos Que yo creo que está En shock Pero Nia Que ponga Pero Es que me han matado Te oigo, eh Te oigo en el juego Yo te oigo en el juego Me puedo responder por el juego A ver Mira mi cuerpo Donde está Mira mi cuerpo Mira Mira como me han dejado He hecho una mierda El puto fantasma Bueno Quieres A ver Que me estás viendo ahora Me estás viendo, ¿no? Quieres que dejemos de jugar Bonita decoración La de la entrada Nosotros no la oímos Está llorando la pobre Vale Yo te acompaño Voy, voy Voy por ti Si estoy muerto Que vas a ir a por mí Estoy muerto Mira Soy un fantasma Las puertas no las veo Es súper divertido Carlos Johnson Cómeme los huevos Si es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Tienes que A ver Dime ¿Qué tengo que hacer? En el directo A ver Ay mira Si Pues Tienes que Encontrar un mechero Y que apague las velas El fantasma Yo ya sé cuál es Bueno Creo que sé cuál es Es un espectro Creo, ¿no? Un espectro Es un tipo de fantasma De lo más peligroso Que puedes hallar Que puedes hallar También es el único tipo De fantasma Que puede volar No, este no vuela No, este no vuela Es un Un postre Un postre gay No, es Un postre gay No es A ver El Carlos Johnson Es un Es un tío Es un carnicero Pero no sé lo que es No, no, es el fuerte No, este no es No sé cuál es Es que no sé cuál es A ver si me dice alguien del chat Que es Pero me da miedo estar sola Es un Heisenberg Dice ¿Heisenberg? ¿Hay uno que se llama Heisenberg? No, no hay Heisenberg Vale Bueno, vamos a ver cómo muere Nia La han dejado encerrada Ah, no No quiero ver ¿Qué quieres que haga? A ver si viene el fantasma Porque yo sí puedo verle Te digo dónde está el fantasma Tú mira el directo A ver dónde estás Tiene que estar por aquí Porque yo al fantasma le puedo ver ¿Dónde está tu librito? Mi librito en ningún lado Yo no tenía librito ¿Está el puto fantasma? ¿Pero el fantasma no está? ¿Dónde está el fantasma? Hostia, si me alejo de ella No habla No la oigo ¿Quieres que haga? ¿Quieres que haga? Ya, ya, ya No pasa nada No pasa nada Voy, voy, voy Yo no veo al fantasma Mira, Nia Aquí hay ¿Cómo ves cada nevera? Si no tiene nevera Nia, aquí hay una cosa En el suelo Que Si ves el stream Es como Es un carnicero El tío era un carnicero Así que ¿Puedes recoger eso? Es como una prueba Es que no se ve nada El que tenía la linterna en a Rubén Ah, la linterna Pues está en mi cadáver Tienes que ir a mi cuerpo Ve a mi cuerpo Baila morena Baila morena Cerreo para las nenas Baila morena Baila morena Mira, mira Mira qué guapo Esto Si está Bueno, la linterna Tiene que estar por ahí Es que lo he tirado todo Antes Así que no ¿Dónde está? ¿Dónde está Nia? Ah, mira La sigue en la cocina Ella Mola Oye ¿Puedo tirar cosas? ¿Yo? Oh ¿Qué puedo? Oh ¿Puedo asustarte? ¿La puedo asustar? ¿En serio? Me la puedo asustar ¿En serio? Aunque me esté viendo En el stream ¿Dónde estás? Oh Te mato He visto el fantasma ¿Lo tenías en la espalda? Ah Te ha matado Ah Oh Hemos muerto Hemos muerto Oh Hemos muerto ya Y Y ya hemos muerto ¿Qué ha pasado? Nia Hemos muerto Hemos muerto Ya me oyes, ¿no? Qué alta eres Madre mía Somos más Mancos Bueno Voy a volver al directo ¿Vale? Vamos a dejar de jugar Porque ya tengo suficiente Ah, mira Tenemos fotos Ven Ven conmigo A ver Tenemos fotos Ven, ven Ven, date la vuelta Mira Esa eres tú Y ya no tenemos más fotos Solo es esa ¿Por qué miras las cosas metiéndote? Ya no hay más fotos Miras las cosas metiéndote así en la pared Sí, sí, yo no me veo Pero yo a ti sí Bueno Voy a volver al directo ¿Vale? Cierro el juego Y ahora hablamos Sí Figaro el juego